Hija, estas son dudas de llegar ¿No que no tomabas leche? ¿Apagaron la luz de la cocina? Felizmente Los Fortales te la hace fácil para que hagas la gran inversión de tu vida y tengas tu casa propia y celebrar tu libertad Ten tu casa propia en Piura Mi Vivienda lista para que te mudes desde solo 990 soles al mes Nuestra casa propia viene con todo Los dormitorios, sala, comedor, cocina y estacionamiento Tienes todo a la mano, centros comerciales, laborales, universidades Por eso nuestra casa sube de valor cada día Rodeado de áreas verdes, juegos para niños, con luz, agua, desagüe, pistas y veredas Es una urbanización consolidada Y toda esta maravilla Con solo 990 soles mensuales Fuimos a la sala de ventas y Los Portales se encargó de todo Nos la hicieron muy fácil dándonos dos opciones de compra A través del banco, aprovechando el bono del buen pagador y el bono verde O con el crédito a sola firma de Los Portales Sin pasar por bancos Más fácil, imposible Nuestra casa nos da independencia Y rentabilidad Porque estamos invirtiendo en la zona de mayor revalorización ¿Y tú qué esperas? Visita la web, la sala de ventas Y conoce la casa piloto Sé libre e independiente Con tu casa propia A solo 990 soles mensuales Mi vivienda, mi libertad ¡Salud!